De nuevo, de nuevo en la ciudad, pagando mis errores voy sin nada que ganar De nuevo, de nuevo en la ciudad, camino nuestra selva al piso sin dejar de lastimar Porque yo vengo y voy, no puedo parar, y no quiero parar De nuevo, de nuevo en la ciudad, la vida me golpea y voy tratando de escapar Porque yo vengo y voy, no puedo parar, y no quiero parar Ah, no puedo parar Ah, no quiero parar Cenizas que se apagan Y prenden mi verdad De nuevo, de nuevo en la ciudad, la vida me golpea y voy, no puedo parar Ah, no puedo parar Ah, no quiero parar Yo quiero parar Ah, no puedo parar No puedo parar Ah, no quiero parar De nuevo en la ciudad, la vida me golpe y voy, no puedo parar